Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de los nombres propios. Me ha escrito Dalia. ¿Podía hablarme de los nombres? ¿Qué significa mi nombre? ¿Cuál es mi valor numérico? Muchas gracias, Dalia. Yo tengo una síntesis del significado de los nombres. El nombre de la persona ejerce una influencia intrínseca sobre quien lo lleva. El mismo es determinante e incide notablemente en el carácter, la personalidad y las cualidades innatas del ser humano. En el Talmud se dilucida este asunto a partir de un versículo, pues para explicarlo, Rabí el Hacer citó el pasaje que declara Venid, observad las obras del Eterno que ha puesto asolamientos en la tierra. Salmos 46.9 Aquí hay un versículo que está en Salmos 46.9, a partir del cual en el Talmud se dilucida lo concerniente a los nombres, su explicación, su valor y todo lo demás. La palabra que indica asolamientos en el texto original hebreo es Shammot. Así como está escrito en el libro de los Salmos 46.9, he puesto asolamientos en la tierra. Eso de asolamientos es una traducción. Nosotros que hacemos traducciones tenemos que optar por una de las explicaciones, de las explicaciones, pero cada palabra tiene varias explicaciones. No se pueden poner todas las explicaciones. Por eso en el Talmud se mencionó esto. Shammot tiene las mismas letras que Shemot. Shammot significa asolaciones, pero son las mismas letras de Shemot que significan nombres. O sea que indica también lo referente a los nombres. Y así explicaron el Talmud. Shammot puede leerse también Shemot, que significa nombres. Es decir, en esa cita se encuentra aludido el misterio de la esencia de los nombres. Talmud, tratado de Brajot 7b, explicación de Maharsha también, donde amplía sobre este tema. Ahí está explicado acerca de cómo deriva de la palabra Shammot, que significa asolamientos o también Shemot, nombres. Entonces deriva lo concerniente a los nombres de las personas, su esencia y el significado y todo lo que se explica en los textos de los sabios que hablaron de este tema. También se mencionó en los libros de los sabios, el Talmud y otros libros, cómo recibe la persona su nombre. No puede pensar, yo le pongo el nombre porque se me ocurrió. Hay que saber que el nombre es una inspiración. El nombre de la persona, la inspiración viene de lo alto. No es un nombre casual. El alma tiene un nombre. Uno tiene una inspiración suprema, una inspiración de lo alto, que esa inspiración lo hace poner ese nombre que le pone a su hijo, o cuando uno pone el nombre a alguien que no es su hijo, tiene una inspiración suprema. Vamos a ver la explicación de los sabios. Ahora bien, la persona, ¿cómo recibe su nombre? El Eterno pone en la boca de quien otorgará el nombre al recién nacido un nombre específico y apropiado para la criatura. Sin embargo, el que hace esto desconoce la razón esencial que lo llevó a elegir ese nombre determinado. Aunque después de algunos años, el motivo encerrado en ese nombre se manifiesta reveladamente en la vida de quien fue llamado así, y esto no es solo para los hijos de Israel, sino para todo el mundo. Esto consta en Akoté, Benayin y Akob, Beasebrajot 7b, Mefarsia Talmud, las fuentes para que sepáis dónde está escrito esto. El nombre, además de contener información esencial del ser humano, también posee un valor intrínseco numérico. El mismo incide en la personalidad, el carácter, la conducta del ser humano. El valor intrínseco del nombre ayuda a desarrollar facultades positivas innatas y resulta esencial para controlar impulsos negativos congénitos. Así se ha escrito, y los sabios han mencionado, por ejemplo, Balaturim. Cosas increíbles. Hay un nombre que es Esaú, Esav en hebreo, y se lo describe como un hombre que tenía unas actitudes que no eran buenas. Y Balaturim dijo, si no se llamaría así Esaú, sería una persona más mala. ¿Por qué? Porque ese nombre, Esav, que es en español Esaú, se fue traducido así, españolizado, o castellanizado. Esav tiene el mismo valor numérico que la palabra Shalom, que significa paz. Ese valor numérico que está vinculado con la paz, atenúa la fuerza que no es buena de las tendencias naturales y congénitas de ese nombre, y por eso debilita esa impetuosidad por hacer cosas que no son buenas. Y por eso fue una persona que no era tan mala Esaú, aunque sí se describe en los versículos bíblicos que era una persona que no era para nada buena, pero hubiera sido peor aún si no se llamaría así. O sea que es algo importante tener un buen nombre para atraer energía positiva, para apartar la energía negativa y atraer energía positiva. Y ahora vamos a ver un ejemplo de valor numérico intrínseco. Hay valor numérico completo y valor numérico reducido. Valor completo sería, por ejemplo, un valor numérico da 120. Así es el valor numérico, sumando las letras, cada letra tiene un valor numérico, da 120. un nombre, por ejemplo, por poner un ejemplo, digo cualquier número, 120. Ese es el valor numérico del nombre. Pero si uno suma todos esos valores entre sí, da el valor reducido. 120 se escribe con un 1, un 2 y un 0. Sumamos todos esos números, 1 más 2 más 0, ¿cuánto da? 3. O sea, el valor intrínseco es 3. Y así para cada nombre. Aquí, Dalia, que mencionó la pregunta primero, el nombre de ella se escribe así, Dalia, con una letra Dalet en hebreo. Porque los valores numéricos yo los calculo en hebreo. Es lo que he estudiado, todos los estudios están basados en eso, por eso no puedo calcular en otra lengua. El nombre, aunque sea de otra lengua, pero lo escribo con letras hebreas para calcular los valores numéricos. Todas las enseñanzas las he aprendido de ahí, de la sabiduría de los sabios de Israel. Por eso, lo voy a escribir con letras hebreas. Dalia se escribe con una letra Dalet, que es D, Dalet. Una letra Lamed, que es L. Una letra Yud, que es la I. Y una letra Hei, que contendría la vocal A. Es una letra H que contiene la vocal A. La letra Dalet, el valor numérico es 4. La letra Lamed, el valor numérico es 30. La letra Yud, el valor numérico es 10. Y la letra Hei, final, el valor numérico es 5. En total, suma 49. 4 más 30 más 10 más 5, 49. Ahora vamos, el valor 49 tiene una explicación muy grande. Es algo que 49, por ejemplo, son las 7 semanas completas que se cuentan desde la salida de Egipto, que fueron la preparación para recibir la Torá, las enseñanzas. Es un valor excepcional, que los sabios han hablado de eso ampliamente. Lleva un trabajo. Hay 48 caminos que conducen a la rectificación de la persona. El 49, en la suma de todos ellos, es un valor que contiene muchos, muchos secretos. Hay salmos que tienen 49 palabras y se recitan en los días que van desde la salida de Egipto, que es Pesach, hasta Shavuot, que es la entrega de la Torá. Es un número muy profundo. Pero quiero referirme ahora al valor intrínseco, al valor reducido, que eso hay más nombres, porque hay solamente 10 números. 9 en realidad, 10, el décimo es el 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 9 números, y 0 es el décimo. Todos los nombres tienen esos números. El número reducido es de un solo dígito. Por lo tanto, es más fácil dar una explicación general para casi todos los nombres, porque hay solamente 9 números. Cada nombre está relacionado con uno de estos 9 números. Y para que sea una enseñanza más general, que se aplique a varios nombres, voy a hablar del número reducido ahora de Dalia, que es 49, 4 más 9 sería 13, 3 más 1, 4. El número reducido es 4. O sea, lo que yo llamo el número intrínseco. El número reducido es 4. Voy a leer la explicación del número 4. Así, cada nombre, hay explicación para el nombre que da 1, el número que da 2, que el valor reducido es 3. Así, 9 números. No hay más números que 9 y el 0, ningún nombre da 0. Todos los nombres tienen un valor del 1 al 9. Vamos a ver el significado del número 4, que es el valor reducido de Dalia. El número 4 indica esparcimiento y expansión hacia los 4 flancos. Hay 4 flancos. Hay norte, sur, este y oeste. No hay más. Entonces, eso, el número 4, indica esparcimiento y expansión hacia los 4 flancos. Por eso, cuando surge una idea, es común que surjan varias posibilidades y alternativas. ¿Sabes qué curioso lo que ocurre con los nombres? Que el valor numérico de esos nombres es 4. Le surgen varias alternativas. ¿Por qué? Porque se esparce hacia los 4 flancos. Hay ideas que se desvían hacia los 4 flancos. Entonces, eso genera, a veces, una cierta confusión. ¿Qué se decide? Es común que surjan varias posibilidades y alternativas, lo cual, en ciertas circunstancias, dificulta la toma de una decisión, ya que el esparcimiento debilita la focalización en un punto determinado, y a que 4 flancos son, a su vez, 4 límites y direcciones. Por eso, es importante valerse de la facultad cognitiva y la voluntad, del pensamiento y la voluntad, y aprovechar las cualidades y los atributos y las energías que poseen las letras del nombre, cuyo valor numérico es 4, con el fin de encauzar las ideas hacia un solo flanco, centralizarse, focalizarse y tomar las decisiones apropiadas. O sea, cuando el valor numérico es 4, tiende ese valor a esparcirse de los 4 flancos, hay que usar la voluntad, el cerebro, la cabeza, para focalizarse en un solo flanco, ir hacia uno de los caminos posibles, porque hay varias posibilidades, focalizarse en una posibilidad. Y del mismo modo, es importante establecerse un orden en las diferentes actividades que se realizan, y también en los pensamientos e ideas, y a que el orden encausa la dispersión, y la canaliza hacia un flanco determinado. Entonces, con orden y disciplina, puede ser una persona muy sabia, llena de luz e irradiar. Aquí tenemos una solución, para una persona que se dispersa. El valor numérico es 4, eso indica dispersión. ¿Qué hacer con la voluntad? Focalizarse hacia un punto, hacia una idea, y hacer orden. No tener todo desordenado. Poner orden. Uno así va diestrando la mente para encauzarse hacia un orden, hacia un flanco. Y eso le hace mejorar notablemente, porque a una persona que tiende a esparcirse, le es difícil poder focalizarse en algo. Pero se va adiestrando, se va disciplinando, poniendo orden en todas sus ideas, en su cuarto, por ejemplo, todo ordenado. Una persona que tiene ideas que se esparcen, le cuesta concentrarse y tener un orden. ¿Por qué? Porque su cabeza está ocupada, pensando en varias cosas, y eso le quita fuerza, le resta fuerza. Pero poniéndose orden, decir, no, ahora voy a poner orden, voy a acomodar mi cuarto aquí, voy a poner todo en su orden, lo deja bien ordenado, después la casa, las demás cosas, se va disciplinando, y va poniendo orden a ese desorden que viene en forma natural, porque así es su naturaleza. Pero uno con su mente, con su voluntad, lo puede ordenar, y focalizar las ideas, encauzarlas hacia un flanco, que es lo mejor para poder resolver todos los asuntos de la vida, en forma simple y directa, sin tener varias ideas que se superponen. Hasta aquí este video, deseo un muy buen día, y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.